Aumentó a 73 el balance oficial de muertos tras el sismo que la madrugada del miércoles sacudió el centro de Italia. Según información de Protección Civil, mucha gente aún se encuentra desaparecida o bajo los escombros, por lo que se espera que la cifra siga subiendo. El trabajo de socorristas, policías y voluntarios se ha complicado debido a que se trata de pequeñas localidades en medio de las montañas que quedaron casi en ruinas, dejando a los habitantes sin refugio. Las autoridades dieron instrucciones de movilizar al ejército a la zona. Los heridos más graves están siendo trasladados en helicóptero hacia hospitales de Reiti, Roma y Florencia. El terremoto de 6,2 grados que se sintió en Roma y Venecia ocurrió a las 3.30 de la mañana locales, con epicentro cercano a la ciudad de Norcia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, y ha registrado unas 200 réplicas.